hoy les he traído las mejores ideas en tendencia en lavado de manos en los tantos y diseños que les traigo aquí en lo que es en el área de baño en colores negro en colores blanco lo cual el negro y el blanco hacen el contraste mejor y siempre se queda como el mejor de todos estas ideas son las que yo dispongo de las mejores porque las he seleccionado y recopilado las mejores en la que es la tendencia de baños modernos que lo vemos aquí combinado estos baños con piedra decorativa con espejos grandes que también hacen el contraste hermoso con el negro mate tenemos colores colores madera que también lo hacen de elegante los colores neutros son los que también hacen que combine mejor el blanco y el negro cada diseño es muy moderno y cada diseño es innovador para cualquier tipo de baño tenemos tenemos lo que son lavamanos hechos y fabricados por los arbañiles o los profesionales en formato en formatos de en formatos de porcelánico en marmo y granito estos que vemos aquí son hechos de porcelanato en colores negro mate negro liso blanco colores llano fabricado por los propios arbañiles que también se lo vea muy elegante esperemos les estén gustando estas innovadoras ideas modernas y que están en tendencia aquí en esta última parte tenemos lo que son las ideas de baños y incluida lo que es la lavadora aquí en esta parte tenemos varios diseños últimos que he recopilado de donde la lavadora se la encaja ahí al lado del lavado de mano o al lado de la taza del baño espero les haya gustado el vídeo con estas imágenes que he escogido dándole lo mejor y lo moderno en tendencia ideas de baño no se olviden de darnos un like y suscribirse al canal nos vemos en un próximo vídeo